Ciudad de México A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos, y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos. Además, el SAT reportó a otras cinco como presuntas fantasma por el mismo motivo, simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero. En total, suman 19 empresas boletinadas como Fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a CDSOL y CDATU, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares. Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en ley que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales, Radio Televisión Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en informes forenses de la cuenta pública, estos entes públicos debían dar los servicios a CDSOL y CDATU, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones. Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4.600 millones de pesos de 11 dependencias de gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas. Los desvíos en CDSOL y CDATU entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la CDSOL, primero, y luego en la CDATU. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales. Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales. No obstante, las lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, PGR, por el presunto desvío de 2.824 millones de pesos solo en CDSOL, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en CDATU por 1.529 millones de pesos. Animal político Gustavo Rodríguez, vocero de Rosario Robles en CDSOL y en CDATU, y que el pasado 26 de septiembre fue sancionado con 10 años de inhabilitación, y una multa de 210 millones de pesos derivado de la firma de tres convenios con RTV Hidalgo para promocionar la Cruzada Nacional contra el Hambre. También rechazó que hubiera cometido irregularidades en estos convenios. La Secretaría de la Función Pública lo acusó de entregar recursos económicos a RTH Hidalgo, a pesar de no contar con los entregables que comprobarían que los servicios se realizaron. Sin embargo, en una gira por medios de comunicación tras renunciar al cargo el pasado jueves, el ya exfuncionario mostró una carpeta con la supuesta documentación que comprobaría que se realizaron los servicios pactados con RTH Hidalgo, por lo que dijo que recurrirá su sanción. No obstante, ni Gustavo Rodríguez, así como ninguno de los servidores públicos presuntamente implicados en el esquema de fraude de la estafa maestra, incluyendo a los rectores de universidades y medios estatales que participaron. Como bisagras en el presunto fraude, ha explicado hasta el momento como empresas fantasma, que no existen, cumplieron con los servicios que los entregables dicen que se realizaron, al menos sobre el papel. Por ejemplo, de los tres convenios por 353 millones de pesos firmados por Gustavo Rodríguez como director de comunicación social de CDSOL y RTH Hidalgo, 86 millones fueron a parar, según la ASF, a las cuentas de dos empresas que ya fueron catalogadas por el SAT como fantasma en forma definitiva, comercializadora HDPCA de 105, y comunicaciones M y MSA de 105. De acuerdo con el informe de la ASF, en el domicilio de comercializadora HDPCA solo hay una casa habitación, donde la dueña dijo desconocer a esa compañía. Además, esta empresa fue subcontratada para realizar spots de radio y televisión para promocionar la cruzada contra el hambre, sin embargo, se dedica a giros que nada tienen que ver con esa tarea, como el arrendamiento de equipos industriales, o la compra-venta de bienes inmuebles. Además, tampoco pagó impuestos a la hacienda pública, a pesar de que en 2014 obtuvo 69 millones de CDSOL, a través de RTH Hidalgo. Además de estas dos empresas boletinadas como fantasma, la auditoría reportó en este informe forense de la cuenta pública 2014 que otras 13 sociedades que fueron subcontratadas por 168 millones a partir de esos tres convenios tampoco existen en sus domicilios. Así que, de los 353 millones que salieron de CDSOL y pasaron a RTH Hidalgo para promocionar la cruzada contra el hambre, al menos 255 millones, el 72%, acabaron en las cuentas de 15 empresas que ya fueron declaradas fantasma, o no existen en sus domicilios, o no tienen el perfil técnico necesario, o no pagaron impuestos por los cientos de millones que ganaron. Otra de las compañías que participaron en el presunto desvío en CDSOL Sedatú, y que fueron incluidas al último corte del SAT, es Servicios y Asesorías Profesionales Giyang, que ganó casi 30 millones de pesos del erario, a través de RTH Hidalgo y el sistema quintanarroense de comunicación social. A pesar de esa suma millonaria, Animal Político encontró en la dirección que reportó esta compañía una modesta tienda de reparación de celulares y de computadoras. El dueño del negocio dijo desconocer a Servicios y Asesorías Profesionales Giyang, aunque mostró un paquete de correspondencia que llega a nombre de la empresa con requerimientos del SAT. En el pequeño local, enclavado en un estrecho callejón de una zona industrial, están registradas además otras siete compañías que son proveedoras de servicios de la Asamblea Legislativa del DF, tal y como dio a conocer este medio en una investigación publicada en junio pasado. Servicios Profesionales Giyang fue subcontratada sin licitación alguna por los medios comunicación estatales antes señalados para dar servicios a CDSOL, y CDATO relativos a la producción de spots de radio y televisión. Sin embargo, esta compañía fantasma aseguraba dedicarse a giros comerciales como la prestación de servicios de vigilancia y la transportación de bienes, que nada tienen que ver con el objeto para la cual fue subcontratada. Además, esta empresa fantasma fue contratada por la CDSOL en marzo de 2014. Según consta en contrato Vogue, una herramienta digital para buscar contrataciones en el gobierno, Servicios Profesionales Giyang recibió una adjudicación directa de CDSOL por $351,862 para la adquisición de utensilios para el uso y mantenimiento de inmuebles CDSOL. Desarrollo Publicitario App, otra de las sociedades declaradas fantasma, se quedó con $267 millones de pesos. En 2015, fue beneficiada primero con $156 millones que salieron de la CDSOL. Y en 2016, recibió otros $110 millones 862 mil pesos, pero esta vez de la CDSOL. En ambos casos participaron de nuevo como intermediarios del desvío radio-televisión de Hidalgo, RTV Hidalgo, y el sistema quintanarroense de comunicación social. Esta empresa no fue localizada en su dirección por los auditores de la ASF. Los vecinos y los residentes de la zona dijeron que el domicilio señalado era una vivienda particular, donde nunca había existido compañía alguna. Además, según documentó la ASF en un informe forense, Desarrollo Publicitario App forma parte de una red de empresas que comparten dirección y apoderados legales. Entre las que están, Servicios Empresariales El T, que fue señalada en una investigación de reforma sobre el desvío de $700 millones de pesos en efectivo de Zedatú, comercializadora de W Prisma S.A.D. 105, ya catalogada por el SAT como fantasma. Y Serviúnicos S.A.D. 105, que está siendo investigada por la autoridad como presunta fantasma. Serviúnicos S.A.D. 105, que obtuvo $56 millones de pesos de CDSOL en 2015 a través de RTV Hidalgo. Tampoco existe en su domicilio. Fue subcontratada para dar servicios a CDSOL relacionados con desarrollar la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2015, entre otros. Sin embargo, su giro social es comprar, fabricar y distribuir regalos, joyerías de fantasía, bolsas, carteras, y artículos de cocina, según la ASF. En la dirección de esta sociedad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los auditores de la ASF encontraron una casa habitación abandonada. A Gaza Líderes, a su vez, triángulo 152 millones de pesos, el 92% del dinero que recibió del erario, a otras tres empresas, entre las que están Uvisa y Servicios S.A.D. 105, comercializadora Manmatrec, y comercial Chiapas Sur. Las tres ya son oficialmente empresas fantasmas. Entre las compañías que investiga el SAT como presuntas fantasma, y que participaron en el presunto desvío en CDSOL Zedatu, además de las ya mencionadas, está Anikar Presentadora de Bienes y Servicios S.A.D. 105, Publicidad Royalty, Derclip S.A.D. 105, y Vigo Entertainment S.A.D. 105. Entre las tres, se quedaron con casi 100 millones de pesos del erario.